Mucho cuidado a quien le estás poniendo la cabeza para que te oren, para que te ministren, ya que existen personas que no están aptas para ministrar, que no están aptas para estar imponiendo manos y existen cristianos que a cualquier persona corren para que los estén orando sin discernir el estado espiritual de dicha persona. Yo quiero que tú mires conmigo este video, lo analices juntamente conmigo hasta el final y por favor me dejes tu opinión aquí abajito en la caja de los comentarios. Este video es sorprendente y sé que nos va a edificar de a mucho. Prestemos atención. Mi hermano, si bien la Biblia nos dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 22, de que no le impongamos las manos a nadie con ligereza, que no participemos en pecados ajenos, que debemos mantenernos puro. También es cierto de que hay que tener cuidado. Así como la Biblia nos manda a que tengamos cuidado al momento de imponer las manos, también la Biblia nos manda a tener cuidado de quienes nos están imponiendo las manos. Existen personas que tristemente es una realidad, no están aptas para ministrar. Una persona en adulterio, una persona en fornicación, una persona que está en pecado, te va a ministrar lo que ella está viviendo, lo que ella está haciendo. Cuando Pedro y Juan llegaron al templo de la hermosa, le dijeron a aquel cojo, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tengo, de eso te doy. Ahora, ¿qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Juan? Tenían Espíritu Santo y fuego. Y eso fue lo que conllevó hacer el milagro en la vida de este hombre cuando le impusieron las manos. Ahora, una persona con prácticas pecaminosas ocultas que esté ministrando en un altar, que haya perdido el temor de Dios porque tristemente sucede. ¿Qué cree usted que le va a transmitir cuando le imponga las manos? ¿Será Espíritu Santo o será la inmundicia que esa persona está practicando? Mis hermanos, tristemente esta es la realidad. Así como la Biblia nos manda a tener cuidado de a quienes le vamos a imponer las manos, que no la hagamos con ligereza, así nosotros también tenemos que tener mucho cuidado de a quién le permitimos que nos impongan las manos para orar, porque tristemente es la realidad. Hay personas que no están aptas, hay personas hermanos que tristemente están camuflados, están como Naamán, por fuera se ven bien, pero por dentro están llenos de lepra, ya están contaminados, ya están hermanos haciendo prácticas en lo oculto y han perdido el temor de Dios y así están montados en los altares, así están imponiendo manos, así están hermanos por allí haciéndole daño a otras congregaciones. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque este es un tema bastante tremendo. ¿Por qué? Porque siquiera aquí nosotros a simple vista podemos darnos cuenta de que este hombre no está apto para ministrar, de que este hombre primeramente necesita ser adoctrinado, ser hermano, se le nota que necesita una verdadera conversión, si es que es cristiano, porque de cristiano no tiene nada. Y por otra parte, por otra parte, vale la pena aclarar de que existe gente que está así como ese hombre, que están bien vestidos, pero que espiritualmente están así. Y tristemente, mi amado, usted tiene que cuidarse. Hay gente que uno sabe que necesita una oración, que uno sabe hermanos, que no todos somos fuertes, así como nosotros oramos por otras personas, a veces necesitamos que también oren por nosotros. Somos un equipo, pero que es verdad que hay que tener cuidado a quienes vamos a acudir, a quienes vamos a acudir para que nos pongan las manos y oren por nosotros. No sea que de esa administración salgamos peor de cómo llegamos. Mis hermanos, somos evangelios sin censura y esto es una gran verdad. Esto es una gran realidad. Coméntame qué piensas acerca de esto. Déjame tu opinión aquí abajito de los comentarios y por favor comparte este video con tus otros hermanos en Cristo y pidámosle a Dios que nos dé muchísimo discernimiento. Dios te bendiga y Dios te guarde.